Hoy les quiero recordar lo que me hizo a pasar Y hoy les quiero recordar lo que me hizo a pasar Atracción de muchos muertos, heridos y malheridos Todo lo que en nuestra patria se encontraba en movimiento Al ver que su propia gente se encontraba agilizando Mucha sangre derramada Se quedó en los edificios Y en unos cuerpecitos De los niños que lloraban Y para el pueblo pagano Esto es naturaleza Más para el pueblo cristiano El Señor de Cristo viene Más para el pueblo Más para el pueblo Esta mañana desperté como asustado Llorando estaba de un tercer sueño que tuve Más para el pueblo 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 Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo. Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo. Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo. Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo. Porque del cielo se acerca y al castigo. Porque del cielo se acerca y al castigo. Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo. Y colores que no pude entenderla, como entenderla si estaba aquí en la tierra, y aquellas letras se encontraban en el cielo.